El equipo no está en una mala racha, que llevamos tres partidos, dos empates y una derrota, o sea que perder contra el Atlético de Madrid entra en los cálculos, o sea que el equipo está muy bien, está con buena trayectoria y buenas sensaciones, o sea que no hay ningún bajón ni ningún problema. Pues bueno, hay veces que no les viene el partido, y Barça ayer leo mal el partido contra Milán, y no supo hacer lo que siempre hacen, perdían balones, permitían las contras, no tocaban con fluidez, o sea que bueno, hay veces que no te sale el partido, nosotros no hemos jugado bien, no hemos tocado bien, el Atlético de Madrid nos robaba balones, salía a la contra y aprovechó nuestros errores, entonces bueno, que tenemos que mejorar en ello y aprender de los errores que hemos tenido. Falta de confianza, que hay veces que para juego de toque, de elaboración, es muy importante la confianza de cada jugador, y sentirse bien, sentir esta autoconfianza, pero cuando no la tienes, pues repercute muchísimo, pero eso entra dentro de leer cuando estás bien y cuando no estás bien, entonces utilizar unas u otras armas. Imagínate los de Celta, los del Depor, los de Zaragoza, todos, siempre estás preocupado, quieres mejorar, pero pienso que el equipo está haciendo cosas muy bien y que no estamos preocupados para nada, entonces el equipo está haciendo una muy buena campaña y que una derrota no trastocan ningún plan en cuestiones nuestras.